Él aspira a ser candidato, como la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Shemba, como el coordinador de los senadores, Ricardo Monreal, como Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación. Son los que han expresado su interés del PT, también ha expresado y tiene todo su derecho a participar, y también por el Verde. Entonces, ya inició este proceso y a eso se debe lo de la renuncia de Marcelo. Y es posible que en estos días los que aspiren también presenten sus renuncias.